Un día me iré de aquí, y entonces dejaré de abrazar a los que amo, y también dejaré de pelearme con los que no amo tanto. Un día ya no volveré a probar el café por las mañanas, ni beber vino los fines de semana, ni comer mis comidas favoritas. Dejaré de contemplar mis atardeceres, y dejaré también de molestarlos con mis reflexiones. Dejaré de cantar las canciones que amo, esas que aunque desafinado, canté con toda el alma. Dejaré de cocinar para quienes amo, de acompañar a quienes acompaño, de convivir con quienes convivo, y de escuchar sus historias. Ya no podré acompañarlos en su viaje. Tampoco habrá más viajes ni aeropuertos para mí. Un día será la última vez que vea esa película que tanto amo. Que lea los libros que nutrieron profundamente mi alma. Dejaré de existir en este cuerpo. Simplemente todo un día habrá terminado. Y eso está bien. Pues el simple hecho de en esta encarnación haber saboreado la vida, haber despertado mi conciencia, haber conocido a quien conocí, y haber hecho lo que hice, habrá sido suficiente. Un día que desconozco, pero que ya existe. Este viaje habrá terminado. Y poco habrán importado mis creencias, mis miedos, mis errores. Pero mucho habrán valido mis abrazos, mis caricias, mi amor. Esta vida me ha dado más de lo que pude haber imaginado. Y eso es más que suficiente para vivir agradecido lo que me resta de vida. Esta vida me ha dado lo más preciado. La oportunidad de amar. Y saberme amado. Un día me iré de aquí. Un día que desconozco, pero que ya existe. Y hasta que llegue ese día, bienvenida la vida y lo que traiga para mí. Y hasta que llegue ese día.